¿Cómo están amigos y amigas? Mi nombre es Moisés Ugarte Bueno, en esta ocasión quiero explicarles un poco sobre el físico que estoy mostrando Ya saben que soy atleta del plan de Muscle Digital, de cualquier grupo El físico que han visto recientemente es un físico aproximado de 112 kilos Estamos hablando, el año pasado mi último volumen fue de 108, 107 por ahí Ahora dénse cuenta, gané 5 kilos de mi periódica de volumen Es algo bueno porque uno a lo máximo llega a ganar 1 kilo, 2 kilos Pero bueno, ese es el riesgo que muestro Y ya, empezamos la depretación La depretación me va a llevar a mostrar un físico aproximado de 95, 94 kilos Estamos hablando 3 a 4 kilos más que el año pasado Así que, emocionado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!